Hola, amas y caballeros, y bienvenidos al desafío infierno, a la segunda parte del... ...ran...difícil... ...reto que me he propuesto hacer con vosotros. Tenemos a los tipo agua y fuego... ...controlados. Así que... vamos a por ello, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver... ...eh... bueno, primero vamos a darle un... ...esperad que... me cago en sus... ...vale, eh, eh... ...podréis oír que el gato está toqueando el teclado... ...me cago en... ...moveing on, vamos a seguir... ...de acuerdo, vamos a darle a Bramberry a... ...Boratello... ...y vamos a tope, venga... ...entrenador Chano, joven Chano, mítico joven Chano... ...bueno, yo voy en la versión inglesa... ...hay un numel... ...estamos al mismo nivel, no me quiero arriesgar, así que... ...vargo... ...vargo, te lo dejo a ti, venga... ...tienes que aprovechar, mata, sí, mata... ...mata, gusta mucho...oh, sí, 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 gusta más todo a ti... ...nivel 5, eso sí que está mucho bien... ...me gusta, me gusta... ...y seguimos... ...eres un Pokémon, un entrenador Pokémon... ...pues vamos a la batalla... ...Psychico... ...ni me lo he planteado... ...era un Gloom... ...o sea que si tuviera que dar ataque tipo planta... ...me podía haber jodido... ...pero bueno, espera, era el nivel 2... ...oh, y sube de nivel... ...gusta mucho... ...oh, pues Bybloom es nuestro subidor... ...oficial de experiencia, ¿no? ...psychico... ...claro, psíquico para ti... ...oh, oh, oh, oh... ...Oranberry, Oranberry, nene... ...Oranberry, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿eh? ¿algo un problema? ¿algo un problema? ...ahí está... ...y Bybloom... ...bien, bien... ...oh, sube de nivel... ...genial, genial, genial... ...bueno, nos lo teníamos que haber esperado y... ...oh, sube otro nivel... ...vale, esto no era esperado, pero... ...sí, sí, cuando necesitemos... ...experiencia... ...nos pasamos a visitar a los Bybloom... ...que hay en la ruta 1 y... ...tira, tira, ¿eh? ...sí de fácil, así de sencillo... ...y para toda la familia... ...qué pesados... ...que no quiero... ...ven testigos de Jehová... ...támalo... ...vale, Wailord... ...Wailord... 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 ...pues un psíquico... ...pi, pi, 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 pi... ...pi, pi, pi... ...pi, pi, pi... ...pi, pi, pi, pi... ...pi, pi, pi... ...uy, uy... ...uy... ...venga, muéralo, muéralo... ...¿tiene batido? ...hala, qué guay, tiene batido... ...eh... ...vamos a utilizar... ...es que no tenemos que gastar todos los hijos... ...vamos a utilizar un poco de pico taladro... ...y ya la... ...lo terminamos de destruir... ...así como un poquito... ...mucho... ...y why not... ...6... Me gusta Me gusta como está Ah, vale, ahora me llama la madre Porque dice Sí, dice gusto eso O sea, no me lo estoy inventando De verdad, de verdad es que no me lo estoy inventando Árbol Y... Entrenador, árbol y entrenador ¡Ay, qué mono! Me lo voy a cargar con tanto dolor De mi corazón Ahí va Ah, tenía ultra puño, qué grande ¡Oh, sí señor! Me gusta, donatelo, me gusta Sí me gusta ¿Qué tenía? Creo que algo que me ha hecho daño Algo que me ha hecho daño ¡Me ha hecho daño! ¡Maldita sea! Oye, pues la verdad es que el tío este tiene un equipazo Tiene un puñetero gran equipazo Que lo pueda aprovechar, eso ya no Porque están todos al nivel 2 y así Pero bueno De acuerdo, agregamos un punto de cura, tío Y tenemos varias zonas para capturar Sí, 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 sí Vamos a ver Vale, vamos a comprar una poción Que es lo que nos viene ahora bien Y tenemos que subir de nivel a Vargo Hola Hola No sé por qué Voy hablando a la gente random Ruta 36 Podemos capturar aquí ¿Podemos capturar aquí? Pidgey, pa mierda Espera, Pidgey Pidgey, me parece que esta zona no está randomizada Ay, Dios mío No está randomizado esto Mierda Esa zona no está randomizada Vamos a mirar lo de los Unowns Que seguramente esto sí que esté randomizado No, sí, sí, sí El puzzle Portal, espera Espera Esto aquí Vamos a hacer el puzzle Ay, qué grande Hostia, pues creo que lo voy a dejar así Que va a volver a dar muy chulo No, se le han currado mucho el hack Dicen que el ¿Cómo se llama? El Liquid Crystal es mejor Pero la verdad es que si se han currado hasta el puzzle aquí No, yo, yo no No digo que lo estáis haciendo muy bien Es que mira qué cara, me encanta Está como muy vertido Ay, qué raro Y ahora se supone que se activa la aparición de los Unown Me caigo ahí Y me aparecen Unowns Espera, ¿qué ponteo? ¿Donatelo? Pues sí, perfecto A ver, con Donatelo puedo Hacer cosas nazis Me he quedado cerca de la salida Y a ver qué nos sale Ten, 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 ten Miaud Un Miaud ¿Puedo un persian? No me merece la pena De acuerdo Pues no quedan muchas más zonas por capturar precisamente De F Así que Un punto de curación debería gastarlo Vamos a esperar a terminar la ¿Qué bol, poción? Vamos a esperar a terminar la torre o así Así que tenemos hasta Todavía nos quedan 10 minuticos Casi Así que vamos a ver qué Pokémon podemos capturar aquí Y Podemos entrenar además O sea, ¿qué vamos a hacer? Un ratata Por favor, no me digas que este tampoco está randomizado No No, está randomizado ¡Oh, tío! ¡El puto hack rom! Entonces, ¿qué hago si no está randomizado? ¿Lo cuento o no lo cuento? Porque Bueno, de momento vamos a centrarnos en matar a este Bien, Donatelo Eh, Drillpeck Y debería matarlo un solo golpeo al Hunter De acuerdo Va el Plum ¡Eh, je, je, va el Plum! ¿Qué pasa? Y Withings Doble patada de Doble patada de Withings ¡Claro que sí, campeón! Lo que le faltaba ¡Tócate los huevos! Vale Eh ¿Qué vamos a hacer respecto a lo del randomizado? Porque siempre decían aquí ratatas Espera, también tenemos la cueva Tenemos todavía una zona más Si es que no hemos visitado la cueva, ¿qué no? No quiero recuerdo Esta cueva Esta cueva, esta cueva Vamos a ver ¡Bien! ¡Quién! ¡Aparecer ya! ¡Pío, dude! Espera ¡No me jodas! ¡Nene, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Otro que no está randomizado! ¡Me cago en la puta! O sea, me cago en mil veces la puta Vale ¿Qué hacemos? O sea, tres zonas que he visitado Que no están randomizadas Vale ¿Qué os parece si para hacerlo un poquito más justo? Porque esto de randomizar los hacktons es un puto lío Por cada zona no randomizada que me encuentre Puedo visitar una zona randomizada Y aplicar el efecto ahí ¿Os parece bien? Bueno Me lo dejáis en comentarios Desde el momento solamente voy a aplicarlo Una vez A una posible captura ¿Vale? O sea Es que si no sería muy injusto ¿Squirtle? No Porque este tipo de agua O sea, que podría repetir Ladybug Vale No Ah, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esto? No, no, no De momento me mantengo Pero Sí, sí Dejad el Vuestra opinión abajo Porque Joder Es una putada Si no puedo capturar en zonas randomizadas ¿Sabes? Que igual es solamente ese piso Es posible que sea solamente este piso Pero lo ratata Pero me da a mí que es toda la torre Y si es toda la torre Lo tenemos muy puto Pero que muy puto Sí, es toda la torre ¡Me cago en la leche! Ratatas Y ratatas Y más ratatas Porque ya Se parecían pocos Vale, velocidad extrema Garbana Rápido Valencia extrema Garbana Bien Y Fibas En velocidad extrema Y muéralo 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 Y no hace nada Vale Pues voy a tener que utilizar la estrategia De cambiar a Vargo Por Donatello Matar con Donatello Y así subirle de nivel a Vargo Porque es que sin nada Va a aprender ninguna movimenta Venga Lo peor es que son todos los ratatas Que tocan los cojones Tocan mucho los cojones Lale Lala Ahí va el golem Nene Relaja Vale Eh Voy a utilizar una Hostia 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 Que poco ataque tiene De repente Y no quita nada Por la quemadura Y aprovecho para hacerle la Es que Venga Venga ¿Cómo? Que ha fallado Maricón O sea, maricón Hericross Vamos a cambiar a Vargo Hostia, tiene rayo Hostia, tiene rayo Mierda No, no Está atrapado No, no, no Rugido, rugido, rugido Rugido Bien Chincho Vamos a Donatello Double Slap Level Slap Motherfuck, eh Drill Peck Otro Drill Peck Venga Muéralo Muéralo Drill Peck Muéralo Y... Oh Onda Trueno No, ya tenemos Ya tenemos Sí, sí, sí Eh, de acuerdo De acuerdo La leche Está muy jodida la cosa Esperad Creo que tenemos algún Antivaralizador Sí, tenemos un antivaralizador Vargo Ah Dos de Psíquico Dos de esto Y dos de esto Podremos utilizar Quemadura Y luego utilizar Con Vargo Doble equipo Todo el rato Ya sin mantenernos Y tenemos una poción aquí Así que vamos a intentarlo En un Raichu Vamos a cambiar Donatello ¿Vale? Ah, vale Copia la Agilidad Vamos a utilizar Psíquico Y lo vamos a Venga Y Venga Vargo No, joda Hola Hostia La ley Pero Tampoco me Me cago en el gato Ahora se me ha vuelto pianista Stinky Cago en la leche Lo peor es que no sé cómo Coño le enciende Lo enciende Tío Porque Hay que darle al botón Para encenderlo Quieto Ahí te quiero ver Venga Seguimos Ya siento las interrupciones Por mi gato pianista Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir de vida Con Telo Vamos a hacer una última cura Y Se supone que Veloson Deseo oculto Tío Necia Doble equipo Doble equipo Pum En serio Venga Doble equipo Doble equipo Mátalo Gracias 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 Ay Qué buena leche Eh Venga Y ahora doble equipo Lo que puedo hacer Es esperar a que El deseo oculto Haga su efecto Que le pegue Me cago en la leche Me queda mucho Para subir de nivel A embargo Y no Voy a cambiar Donatelo Donatelo Hago un drill Pec Y cago Psíquico Y Cago en la madre Que lo parió Puta Algo Muere Es que estoy al límite Hay que gastar Un punto de curación Hay que gastarlo Un punto de curación Y hay que gastarlo Ya No Ya Ya He dicho que ya Vamos a gastarlo Maldita sea Huye Huye Maldita sea Huye Estamos muy Jodidos Pero Increíblemente Jodidos Vamos a utilizar La curación Y bueno Oye Vargo ha aprendido Un movimiento Medianamente decente Medianamente decente Porque tampoco es que sea La re Hostia Lo siento por las palabrotas Ya sé que sois muchos menores de edad Y no debería decirlas Pero es que Se sufre mucho con esto Vale Bueno pues Eso es todo chicos De momento ya hemos llegado al tiempo límite Oh Ya lo sé Así que Espero veros A vosotros En El siguiente vídeo Y me vais a ver Derrotar a los Si es posible Al líder de la torre Y al líder de gimnasio Así que Disfrutadlo Yo voy a sufrir como un cabrón Venga Nos vemos en otro vídeo Adiós